Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Si te apasiona la seguridad, estás en el lugar correcto. Dime tres cosas que actualmente nos están haciendo bien en la criminología corporativa. Uy, yo creo que eso nos va a llevar como tres horas, pero no, tres cosas que no se están haciendo bien. Una, creer que la criminología corporativa es gente con traje. Para nada. La criminología corporativa somos gente con zapatos de seguridad, con pantalones rotos, andanos trepando en las azoteas, en los trailers. Créeme que es raro y creo que es más, creo que no conozco a una sola persona que hace criminología corporativa que ande de traje. O sea, y aunque lo tengan que hacer, creo que somos como que tan operativos que los ves, a veces no sabes si son criminólogos corporativos o son equipos tácticos porque los ves con datos con ropa táctica, con botas Under Armour, con pantalones 5.11. Pero es porque realmente somos mucho de campo. O sea, o al menos, digo, sin raspar muebles, los buenos son muy, muy de campo. Nos asoleamos, andamos en carretera. O sea, es todo menos esta parafernalia que nos ponen a veces así como en los carteles y todo eso, en donde caen trajeadito y todo. Eso es una tontería. Eso está mal. Lo estamos haciendo mal, me incluyo. O sea, estamos vendiendo una idea falsa. En un corporativo tienes a alguien que esté en el piso. Si trabajas en una tienda de retail, tienes que andar ahí donde ocurre la acción. Si trabajas en una maquiladora, en una industria, tienes que andar ahí donde están las áreas de producción, meterte al centro de monitoreo. Tienes que estar en todos lados, menos en una oficina. Si estás metido en una oficina, la estás regando y nos das vergüenza a los demás. O sea, nos avergonzamos de ti. Es shame of you. O sea, ya deja de hacer eso porque nos pones en vergüenza a todos. No, tienes a alguien bien operativo. Entonces creo que ese es uno de los errores que se están haciendo. Dos, otro de los errores es el quererle meter criminología a todo. O sea, porque entiendo el concepto de que soy criminólogo, trabajo en una empresa, por ende soy criminólogo corporativo. Pero no es así. O sea, ya hay que superar ese, ese paradigma porque no estás lidiando, no vas a trabajar siempre o al menos no siempre con personas que son criminales o que estén pensando en cómo robarte. Trabajas con personas que a lo mejor se levantan un día en la mañana con muchísima motivación de llegar al sustento a su casa y en algún momento por un mal sueldo, por un maltrato de sus líderes, deciden tomar una decisión que no es la mejor. Y entonces llegas a entender que no estás lidiando con criminales, que no estás lidiando con malas personas. Estás lidiando con gente que tomó malas decisiones. Y entonces la manera de tratarlos y la manera de hablar con ellos y la manera de hacer el plan de seguridad y el plan de prevención no tiene que ser necesariamente bajo este concepto y esquema del castigo, de la vigilancia, sino tiene que ir muy orientado hacia la gente, hacia las personas, sus emociones, su motivación. Y la prevención no va a ser a lo mejor el componer. Te va a servir más, y los paso como tip, tener un par de ojos honestos a tener mil cámaras. Con un par de ojos honestos, gente que te puede informar y decirte esto que ocurre está mal y te lo quiero reportar y te lo quiero reportar porque me gusta mi trabajo, porque en la empresa me tratan bien, etcétera. Te va a servir más que tener cámaras. Entonces a veces me toca ver cursos, me toca haber conferencias en donde se habla mucho sobre la seguridad electrónica, sobre los guardias, se habla mucho sobre las estrategias de prevención, sobre la tecnología, pero poco se habla de la motivación de las personas tanto para bien como para tomar malas decisiones. Entonces creo que nos tenemos que meter más en eso, más a evaluar realmente qué es lo que mueve a la gente a hacer o a no hacer algo. Porque si tienes una empresa, no tienes cinco mil empleados y tres están cometiendo actos deshonestos, pregúntate, o sea, qué es lo que hace que todos los otros cuatro mil novecientos y fracción no lo hagan. O sea, ¿qué estás haciendo bien acá? Porque eso tienes que potencializarlo y tu trabajo no se debe concentrar solamente en estos tres, sino en todos los demás. Y creo que a veces nos vamos mucho a eso, hacia lo negativo, hacia lo malo y criminología corporativa, bueno, algo que se está haciendo mal es que no, a veces no se piensa en el negocio, o sea, no se piensa en la parte de generar ventas, de generar rentabilidad, etcétera. Y tres es creer que criminología corporativa es estar al servicio de una empresa, o estar al servicio del capitalismo, o estar al servicio solamente de los intereses de particulares. Ese es un grave error. Todo lo contrario, o sea, la criminología corporativa puede contribuir en crear un círculo virtuoso. Los empleos no los generan los gobiernos. Hagámonos esa idea, o sea, no hay un solo gobierno que genere empleos. Crean las condiciones necesarias para que se dé la inversión, para que se dé la producción, para que empresas vengan y crezcan, para que haya emprendedores, bueno, no dan muchas condiciones para el emprendimiento en México, al menos, no sé, en otros países, platíquenos ahí en el chat, pero acá en México, ¿no? Pero bueno, todos estos, por ejemplo, las empresas unicornio que van creciendo, al final del día tienen un factor común, y es el poder generar ventas, el ser rentables. Y esas ventas y rentabilidad, pues, tienen un enemigo, que es precisamente las pérdidas. Las pérdidas que pueden ser económicas y materiales. Entonces, ahí es donde entra el profesional de prevención de pérdidas. Una empresa que reduce sus pérdidas es más rentable. Si es más rentable, por ende, la empresa crece. Si crece, necesita más gente, contrata más personal. Si contrata más personal, pues, se reducen las condiciones de desempleo, por lo tanto, aumenta el poder adquisitivo y la mejora social. Ese es el círculo virtuoso. Tú llegas a una organización y te das cuenta, mediante tus análisis, mediante tu investigación, de que la conducta deshonesta se está dando, no tanto por un tema de necesidad, no tanto por un tema de oportunidad, sino por frustración. Pues, en parte, tu plan de prevención tiene que ir muy orientado a las prestaciones que está teniendo esa empresa, a cómo trata a sus colaboradores. Y entonces, con esto, mejora las condiciones de trabajo. Digo, el ejemplo internacional, muy conocido, es el de Nike, ¿no? Que en su momento, y búsquelo en internet, póngale Compliance Nike. Nike, hace muchísimos años, bueno, fue crítico, tercerizaban su operación en Asia. Y salieron, bueno, hubo manifestaciones y varios estudios periodísticos, sobre todo, donde se veían las condiciones de explotación en la cual estaban los colaboradores que le daban, ser las empresas que le daban servicio a Nike, no necesariamente Nike. Y, obviamente, se criticó muchísimo a la empresa. Y se le consideraba como una empresa que explotaba a sus colaboradores. Bueno, esto llegó a tal punto que, ahorita, al día de hoy, Nike es un ejemplo del Compliance. Es un ejemplo de lo que se debe de hacer dentro de una organización que tiene tercerizada su operación para evitar la explotación laboral. Eso es una aplicación donde tiene que llegar a la criminalidad corporativa y no estamos llegando. O sea, el decir, mejora las condiciones de trabajo para que con esto puedas reducir las tasas de deshonestidad, de robo, de fraude, etcétera. No las vas a eliminar. O sea, van a existir necesariamente. Durgen lo decía, ¿no? La criminalidad persigue a la sociedad como una sombra. Eso va a ocurrir. Siempre va a pasar. O sea, es normal dentro de la sociedad que no nos guste aceptarlo. Pero creo que es a donde tenemos que orientarnos. Hacia esa parte de mejorar condiciones laborales y no solamente, como les decía, estar pensando en el trajecito y en eso. Para mí son los tres principales fallos. Si te ha gustado este programa, no olvides dejar una valoración o comentario. Comparte con tus colegas y visita www.criminologiacorporativa.com para más contenidos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.